El placer de recibirlos, darle la bienvenida, cerrando esta semana de tareas informativas, en este viernes 11 de marzo de 2022, comienza Salto Visión con toda la información. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Hola Luis, el placer de saludarlo. Bueno, mucha expectativa por el fin de semana, que parece ser un clima muy agradable. Un clima muy pasable, muy agradable, sin lluvias, un poco fresco en la noche, madrugada, pero agradable las temperaturas cerca de los 25, 26 grados. Sí, ya merita un saquito temprano en la mañana, en la noche también seguramente, actividades todo el fin de semana. Así que se presta para disfrutar de las actividades, que son muchas este fin de semana. Exactamente, hay mucho deporte para compartir, pero sobre todo además, una reunión clave esta noche en el Consejo Superior de la Liga de Salteña de Fútbol, más precisamente, una asamblea extraordinaria, y allí hay un tema que preocupa a los clubes, bastante gusticante en definitiva. Delicado, digamos. Y es un balance que no se ha votado todavía del periodo 2019-2020. Hay algunos números allí, bueno, que no están del todo claros, y por eso la asamblea que se va a llevar a cabo a la hora 20 en el local de la Liga de Salteña. Este es un tema que hace más de un año ya viene hablándose, no se ha tomado una definición al respecto. Exactamente, y hay algunas situaciones que, bueno, que no están del todo claras, y bueno, y hoy se va a tratar a fondo del periodo. ¿Se ha hecho algún estudio, algún informe jurídico, contable por lo menos? Sí, sí, algún estudio por parte de un contador que no está involucrado en este caso de la Liga de Salteña, es contratado por parte de la Liga de Salteña, y bueno, hizo todo un informe, incluso de un informe además de la Comisión Fiscal, y bueno, se le va a entregar, se le entregó seguramente ya a los clubes, y hoy van a tener que levantar la manito de qué manera va a seguir toda esta investigación. Bueno, así que va a ser una reunión bastante compleja, y vamos a ver qué es lo que pasa allí. Señores, los títulos para comenzar ya el desarrollo de la información. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275, Uruguay 831. Referéndum, el Centro Comercial como gremial representativa del comercio, la industria y los servicios empresariales de Salto, manifestó su adhesión y respaldo a la vigencia de la Ley de Urgente Consideración. Por ende, respalda la opción del NO el próximo 27 de marzo. Aniversario. Con una serie de actividades sociales, deportivas y con una grilla de espectáculos muy nutrida, la localidad de Pueblo Belén se apresta a celebrar sus 221 años. Se comienza hoy viernes y el acto protocolar está previsto para el próximo lunes a las 18 horas. Piden procesamiento. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento de un médico salteño por crímenes de lesa humanidad. Él mismo habría sido partícipe de las torturas contra militantes políticos en el batallón de infantería número 7, aquí en Salto. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275, Uruguay 831. Bueno, muy bien señores, comenzamos el desarrollo de la información. En las últimas horas, el Centro Comercial e Industrial de Salto, como gremial representativa de los comercios e industrias del medio, tomó una posición con respecto al próximo 27 de marzo, en que se habrá de estar llamando referéndum en el país. Se pretenden derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, pero en este caso, la posición que ha tomado el Centro Comercial es de apoyar la ley tal cual está. Por lo tanto, apoya el no. La decisión la hizo pública a través de una carta. El documento, dado a conocer a la opinión pública, expresa que el próximo 27 de marzo se ponen a consideración 135 artículos de la ley de urgente consideración, la 19.889, donde deberá decidirse si los mismos continúan vigentes o no. En este marco, el Centro Comercial e Industrial de Salto manifiesta que, la temática incluida en estos, refiere a temas que impactan positivamente en toda la población, otorgando nuevos derechos, agregando nuevas libertades, regulando cuestiones como la seguridad pública, regla fiscal, sistema financiero, arrendamiento sin garantía, portabilidad numérica, piquetes y ocupaciones, intereses directos de este gremio. Estas reivindicaciones, la institución las ha hecho propias desde hace tiempo, por lo que la inclusión en una ley representa un gran avance para el país. El Centro Comercial e Industrial de Salto, como gremial representativa del comercio, la industria y los servicios empresariales, manifiesta su adhesión y respaldo a la vigencia de esta ley, no a la derogación. En este marco, el Consejo Directivo desea que el acto de soberanía directa se celebre en un clima de paz y de respeto, ya que es una instancia que fortalece el Estado de Derecho, valor supremo de nuestro país, y viene el documento con la firma de los integrantes del Consejo Directivo del Centro Comercial e Industrial de Salto. Otros temas, la Asociación de Gastronómicos, Hoteleros y Afines de Daimán ha evaluado como positivo el feriado de carnaval, pero específicamente han indicado que durante esa semana, tres días, fueron buenos en cuanto a la presencia de público y hay mucha expectativa y ansias esperando lo que pueda llegar a ser la Semana de Turismo o Semana Santa en el país. La medida del IVA cero a los hoteles está beneficiando al turista uruguayo. Estuvimos hablando de estos temas con Diego González. Bueno, carnaval, en realidad, como hablábamos con los colegas, fueron tres días bastante buenos, no como otros años que carnaval de repente se tomaba toda la semana, como la gente venía no solo por el fin de semana, o sea, por el feriado, sino que extendía toda la semana. O sea, podemos hacer un balance de que esos tres días fueron muy buenos, pero como decimos, son tres días dentro de un mes que fue bastante magro y bueno, en realidad te da un resumen de que tuvimos un verano bastante flojo y que, bueno, esperamos con muchas ansias a Semana Santa y que tengamos una Semana Santa normal, como hace dos años atrás no tenemos, y bueno, y poder reposicionarnos como un destino, como el que éramos, un destino querido por la gente y bueno, y tener niveles de ocupación como antes de la pandemia. ¿Con aforo o capacidad limitada? Nosotros seguimos manteniendo aforos ya muchos más flexibles, ¿no? De los que arrancaron, digo, la idea es que, bueno, la Intendencia también aflojó un poco los aforos en los parques termales, ya se habilitó el camping también en Arapey, así que nosotros en la hotelería también ya estamos flexibilizando bastante el aforo, pensamos que para Semana Santa podemos llegar a estar a ser muy cerca de la normalidad y bueno, y eso nos alienta bastante a recuperarnos, sobre todo económicamente, que venimos bastante golpeados. Este anuncio por parte del Ministerio de Turismo, a propósito del IVA, ¿beneficia lo que es el sector de la mar? Sí, beneficia más que nada al público que estamos teniendo hoy en día, que es el uruguayo, que es el que nos está manteniendo desde que empezó esta pandemia. Sabemos que a los vecinos de la región se les hace muy difícil visitarnos, digo, tipo de cambio y exigencias sanitarias, que lamentablemente no están pudiendo afrontar, y bueno, y todo esto que beneficia al turismo uruguayo, del IVA hasta turismo, es un beneficio, es un beneficio más, y bueno, alienta un poco más a la gente a elegir estos destinos. ¿No hay tan sábado? En realidad va a ser un año bisagra, decimos nosotros, va a ser un año bastante duro, sobre todo porque sabemos que el público uruguayo no da para abastecer todos los destinos uruguayos, y bueno, si pudiera venir algún beneficio más de lo que venimos reclamando desde antes de la pandemia, bueno, sería bienvenido, pero creo que de a poco se van viendo algunos pequeños incentivos que ayudan. Bueno, y a través de la Mesa Estratégica del Turismo, de la cual Haga Integra, se están afinando algunos temas con las autoridades del área que depende de la Intendencia de Salto, bueno, hay varios temas en los cuales se viene trabajando, además también, bueno, han pedido la realización de eventos que traccionen, que traigan gente al destino turístico, al destino Termas, aquí en Salto, eso es lo que se está pidiendo también, y además reiteran que el reclamo más urgente que se tiene es, allí en la zona, es que se pueda concretar a futuro el saneamiento de Daimán. También sobre esos temas habló González. Bien, nosotros estamos integrando la Mesa Estratégica del Turismo en Salto, que lo venimos prácticamente desde la pandemia, venimos reuniéndonos, hoy por hoy tenemos la presencia de Soledad Marazano y Carlos Villasley representando a la Intendencia, tenemos diálogo todas las semanas, estamos afinando muchas cosas que capaz que por inexperiencia se cometen, sobre todo, bueno, comentarios de niveles de ocupación y demás que no coinciden de repente con lo que nosotros tenemos dentro de Daimán, pero la relación es muy buena, se viene trabajando muy bien, la verdad que vienen cumpliendo a las expectativas, que queda mucho por hacer, sí hay muchísimo por hacer y por coordinar sobre todo, y necesitamos más que nada eventos y cosas que traccionen gente para este destino, sobre todo en estos meses como marzo, que son demasiado tranquilos. Algún operador hablaba puntualmente que hay una plata disponible del Ministerio del Turismo para utilizar este tipo de eventos, ¿están así? No tengo conocimiento, la verdad que supe que de los fondos que venían desde el ex Corredor de los Pájaros Pintados se utilizó para los baños estos que están terminando en Daimán y el cabezal del pozo, eso sí sabemos que fue un dinero que se aprovechó, que se bien aprovechó, mejor dicho, en este destino, pero no, sinceramente ojalá tuviéramos un pequeño fondo como para tener eventos y promociones que la verdad que nos vienen faltando. ¿Era prioritario eso o podría haberse utilizado en otro lugar, en otro ámbito? Yo creo que en pandemia el tema de los vestuarios era prioritario, lo del cabezal del pozo era un requerimiento de hace años, que también tenía que tener una automatización del cabezal, pero tampoco hay que descuidar la promoción, digo, porque podemos tener muy ordenada la casa, pero tenemos que mostrarlo también al resto del país y al resto de la región de lo que somos y tenemos que apostar a la promoción. Arreglo de calle, vendedores ambulantes, la falta de saneamiento, ¿siguen siendo la tapa del libro en los reclamos? El saneamiento sigue, va a ser y creo que seguirá siendo lo más reclamado en Daimán, sin eso no hay un día después, porque en realidad no se puede arreglar calles y veredas sabiendo que algún día se va a tener que volver a romper todo para poner el saneamiento y creemos que es fundamental. Creo que ahí arrancaría el despegue de Daimán y después lo que es calle, alumbrado, recolección y todo eso, la verdad que se viene organizando bastante bien con algunos chisporroteos en el medio normales de todo cambio, pero bueno, creo que la voluntad y el escuchar y tratar de aprender y corregir es importantísimo. Bien, vamos a ir a otros temas. Luego de mucho tiempo se vuelve a hablar del proyecto El Milagro. Esta propuesta que el grupo inversor Lataona presentó a Salto hace ya un par de años por lo menos, entró en un stand-by, ahora vuelve a reflotarse el tema, hubo una reunión con el grupo inversor, con el intendente de Salto en los últimos días y en abril aparentemente esta gente estaría llegando a Salto para de alguna manera presentar los detalles del proyecto a la Junta Departamental y a otros actores de la sociedad. El propio intendente nos habla del tema. Este año 2022 es un año muy importante para nuestro departamento en cuanto a la inversión. Sin duda que para nosotros significa una gran satisfacción el hecho de que haya dado inicio la obra de la construcción de una planta fotovoltaica a través de la instalación de paneles solares a lo largo de 10 hectáreas en la zona de Barro Alviso. Y también es importante que haya iniciado o haya comenzado en estos días la construcción de un depósito aduanero ubicado en intersección de Avenida Reiles con el Bypass. Con ese mismo sentido, con ese mismo propósito e intención de traer inversión a Salto, de que los grupos inversores, los grupos empresariales, los grupos económicos miren a Salto con interés, es que en la jornada ayer jueves a la tarde estuve en la ciudad de Canelones, me reuní con Ignacio Añón, uno de los inversores, en este caso de El Emprendimiento El Milagro, una propuesta de inversión ubicada al sur de la ciudad de Salto, un emprendimiento que consiste básicamente en el desarrollo de un barrio residencial o barrio privado y en el desarrollo de una propuesta turística. Estuvimos reunidos, quedó claro, quedó de manifiesto que mantienen el interés de instalarse en nuestra ciudad, de realizar esa inversión, de generar trabajo. En los próximos días, seguramente en la semana del 20 de marzo o en la primera semana del mes de abril, va a estar concurriendo Ignacio Añón a la ciudad de Salto, a reunirse con la Intendencia de Salto, con el equipo técnico. También hay intención, y es su intención, poder generar una reunión con los ediles, con las distintas bancadas, para que de primera mano los ediles puedan recibir la información. Estamos interesados en poder avanzar en este año 2022, en esta propuesta del Milagro, ubicada al sur de la ciudad de Salto. Y bueno, por esa razón, en la jornada de ayer hicimos este nuevo contacto y dentro de pocos días, integrantes de este grupo inversor estarán en Salto. Antes de la pausa, una invitación que llega desde la Comunidad Virgen de la Medalla Milagrosa a la Capilla. Se está invitando para el próximo domingo, a partir de las 17 de la misa, que estará desarrollándose allí en la Capilla, ubicada en Yatay y Varela. Así que la invitación está hecha. Hacemos una pausa y más del ámbito local en minutos para compartir con ustedes. Cuando era chica, solo pocas palabras podían hacer que dejara de jugar con mis amigas a la rayuela. ¡A tomar la leche! Hoy en casa comparto con mis hijos esa tradición. Y en la puerta de la heladera, la leche es claldi. Fresca, natural, rica y nutritiva. Claldi. Desde hace más de 50 años. Excelencia en lácteos. Con la LUC, los combustibles suben todos los meses. Y como consecuencia, también sube el precio de los alimentos. Por eso, el 27 de marzo, vota así. ¿Necesitas efectivo? Mis amigos de Service Alto te ofrecen los mejores planes. Y además, tenés acceso a todos los servicios y promos mientras pagás el préstamo. ¿Qué más querés? Pedilo ahora en servizalto.com o en nuestras redes. No te arriesgues. Elegí confiar. Service Alto. 30 años de historias salteñas. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Con el licenciado Petinati. Malos pensamientos. En la siglo XXI. 101.5. Es tremendo. Siempre juntos. Gran remate. Liquidación de barraca Aguiña Galde. En el local de 8 de octubre, Esquina Viera. Electrodomésticos. Mobiliario de oficina. Loza sanitaria. Muebles de baño y cocina. Materiales de construcción. Herramientas eléctricas y de mano. Artículos de bazar. Y muchos lotes más. Imposibles de detallar. Exhibición 23 y 24 de marzo. De 10 a 18 horas. Remate. 25 y 26 de marzo. Comenzando hora 9.30. No te lo pierdas. Este viernes 11 llega. Elección figura del carnaval 2022. En Parque Arriague. A partir de las 20 y 30 horas. Show de batería. Imperio del Zamba. Conoceremos a todas las participantes. A la figura del carnaval. Además. Angelina la cantante. Fernando Ábalos. Y cerramos con el gran show en vivo de. Fede Rojas. Este viernes. Desde las 20 horas. En Parque Arriague. Entrada 50 pesos. En Himalaya 24 horas. Branca 24 horas. Fede Rojas. En la figura del carnaval. Al finalizar. Servicio de Omnibus. Vos sos el de la publicidad de Antel de los números, ¿verdad? No, yo no. Te confundes tú. ¿En serio? ¿No sos el 8 influencer? Si hiciera publicidades, te diría que con Antel podés hacer crecer tu negocio, mija. Cuenta con un servicio integral con planes que te hacen más fácil la conectividad y la facturación. Tanto así tengas como esta pulpería de rompirraja que tenés o cualquier otro negocio en cualquier rincón del país. Porque tenemos la mayor cobertura. No, que no, Jondelor. Y la antena, la puse yo. Porque sabemos que el celular es un socio para tu empresa. Sumate a Antel. Donde tu número no cambia, pero tus beneficios sí. Antel, estamos para conectarte. Las ideas que tenías en mente están de festejo. Porque es la Castro Fiesta del PBC. Cielo raso de PBC blanco. 39 pesos el metro lineal. Perfil solera. 210 pesos. Y montante. 230 pesos. Aprovecha las Castro Fiestas en nuestras casas de todo el país. Por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Ver locales con horario extendido en castro.com.uy. Castro. Hacemos tu casa realidad. Volvemos a clases aprovechando estas ofertas del Ignor Hogar. No Book Getway. Pantalla de 14 pulgadas. A solo 419 dólares. Con una mochila porter de obsequio. Cama de una plaza en madera maciza. 243 dólares. Zapatero Ouro en madera maciza. A solamente 216 dólares. Sofá Cama Paula. Muy cómodo. A solo 14.415 pesos. Lignor Hogar. En marzo. Con todo lo que buscas y más. Muy bien, señores. La justicia, en este caso la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, a cargo del doctor Percivale, ha pedido la prisión preventiva de un médico salteño. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento con prisión del médico militar Ricardo Revetria, como partícipe de las torturas contra militantes políticos, en el Batallón de Infantería Nº 7, aquí en Salto, confirmaron fuentes de Fiscalía. El Batallón de Salto funcionó como un centro de detención y tortura desde 1968 a 1984. Allí se detuvo a trabajadores militarizados por medidas prontas de seguridad desde 1968 y desde 1972 se secuestró y torturó a militantes políticos y sindicales, particularmente del norte del país. En la década del 70, Revetria fue jefe del servicio de cirugía del Hospital de Salto, dependiente del Ministerio de Salud Pública. El documento oficial establece que el fiscal letrado especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicita el enjuiciamiento y prisión del doctor Ricardo Alberto Revetria Invernisi, bajo la imputación prima facie de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, un delito continuado de lesiones graves y estos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de privación de libertad, todos ellos en calidad de autor. Asimismo, solicita mientras se procede a resolver lo antes peticionado, se disponga como medida cautelar el cierre de fronteras para el indagado, atendiendo a la entidad de los delitos prima facie imputados al indagado a efectos de asegurar su comparecencia, evitando el riesgo de fuga, pudiendo el indagado durante su prosecución justificar razones concretas y casos puntuales que habiliten su desplazamiento. Volvemos al ámbito local y en este caso nos vamos al interior del departamento, pues a partir de la jornada de hoy, tardecita noche del viernes y hasta el lunes, Belén habrá de cumplir una serie de actividades para celebrar los 221 años de la localidad, muy nutrida por supuesto va a ser la agenda para este fin de semana. Luis Zuliani, alcalde de la localidad, estuvimos hablando con él. Como decía, 221 años de pueblo de Belén, un pueblo con mucha historia, el más viejo al norte del Río Negro y la verdad que bueno, venimos trabajando y muy esperanzado que sea un fin de semana inolvidable para toda la gente que nos visite y también para nosotros que somos los que estamos ahí siempre en el pueblo, con ganas de que el pueblo tenga algo que sea sonado a nivel nacional y también a nivel nacional, pero tenemos mucha expectativa también en los comercios locales que sea también un impacto importante, también para la gente que va a poner su stand, de venta de comida, de artesanía y también poder mostrar un poco lo que Belén produce y que la gente que todavía no conoce Belén, que se pueda acercar por esta fiesta y bueno, pueda conocer nuestro pueblo y también lo que se produce ahí. En realidad el cumpleaños es el lunes, ¿no? Pero hay una actividad todo el fin de semana para que el lunes ya se cumpla con el acto protocolar. Sí, las actividades empiezan el viernes 11 y culminan con el acto protocolar el lunes 14 de marzo, que es el día que Belén cumple su 221 años. Bien, a ver, ¿cómo ha trabajado en este caso la alcaldía? ¿Se han dividido en cuanto a comisiones? ¿Hubo compromiso también por parte de algunos de los pobladores de allí? Sí, como te decía, es una fiesta que la venimos planificando ya hace mucho tiempo, desde el año pasado. Vienen trabajando diferentes comisiones, tanto la comisión de carnaval como la comisión de la jineteada, la comisión de la pista de moto. Y obviamente el consejo del municipio, con todos los concejales, la verdad que no me canso de agradecerles por el apoyo que me están brindando. Creo que de un primer momento decidimos sacarnos los corredores políticos y trabajar con la bandera de Belén, la camiseta de Belén puesta. Y creo que así lo venimos haciendo. Y ahora está demostrado en esta fiesta donde todos están participando y muchísima gente trabajando para que sea una fiesta como todos nos merecemos. Y creo que, bueno, si todo sale como lo planificaba, va a estar muy linda. Entonces, por eso va la invitación a toda la gente. ¿Se esperan a todos por allí? Sí, sí, esperamos a todos los salteños y a todas las localidades cercanas a Belén y de diferentes partes del país también. Bueno, allí veían ustedes a través de las imágenes que insertábamos, parte de la grilla de artistas, aparte de los artistas locales de allí, de Belén, que van a estar participando del evento artístico. Violeta Acosta es concejal del municipio, también aportó algunos otros detalles sobre las actividades de este fin de semana. Un evento muy importante para nuestra localidad, que va a dar comienzo el día viernes 11 y tendrá su eje central el domingo 13 con el desfile de carnaval por nuestra principal arteria. Y culminaremos nuestro fin de semana festivo el día 14. El día 14 es un día sumamente especial para Belén, cargado de emotividad. Somos un pueblo con un acervo cultural importante y a ese acervo cultural le vamos a hacer honores en el reconocimiento a la figura del señor Paulino La Rosa, que es un ciudadano de Belén, un hombre de campo, músico, marqués de carnaval durante 20 años y creemos que nuestras generaciones jóvenes deben mirarse en esos personajes de nuestra localidad. Queremos hacer hincapié que todas las actividades de la fiesta de Belén van a estar enmarcadas en la planta urbana, Parque Gabinito, la Plaza Constitución, que nuestro pueblo está predispuesto desde todas las generaciones a recibir a los visitantes. Todos estamos trabajando juntos, que hay equipos de trabajo formados, que nosotros desde el municipio como concejales, como grupo de trabajo del pueblo, estamos a su vez siendo muy acompañados, muy apoyados por todas las comisiones, los grupos de trabajo, que está integrada por todo tipo de personas en el pueblo. Eso lo queremos agradecer y lo queremos hacer notar, porque para nosotros es muy importante contarle al Departamento de Salto que en Belén estamos juntos, que tenemos un debe desde el año pasado que no pudimos llevar adelante por las razones que ya, por todos conocidos, la pandemia que hemos pasado, pero que este año Belén está con todas las ganas de recibirlos, que van a ser bienvenidos a nuestro evento, que les reitero, comienza el día viernes a las 19 horas, con la inauguración de las letras corpóreas, y va a estar finalizando con nuestro acto protocolar en la Plaza Constitución. El acto protocolar va a ser el lunes 6 de la tarde, pero bueno, aparte de los artistas, también habrán actividades deportivas, y por supuesto no pueden faltar las criollas también, allí en la zona, el desfile de carnaval, así que va a estar muy nutrido, y el tiempo va a acompañar, que es lo importante, así que muy bien, la invitación está hecha, y por supuesto el saludo para todos los belenenses en este nuevo aniversario. Muy bien, vamos a hacer la pausa antes en tema deportes. Perfecto, bueno, ya adelantamos el tema de lo que puede pasar, en todo caso, en la reunión de esta noche, en el Consejo Superior, para hacer la extraordinaria, y además, teniendo en cuenta que retorna al fútbol, el fútbol de esto no va a partir. Muy bien, señores, pausa y todo el deporte en minutitos, nada más. Tu cocina soñada, la hacemos realidad. Presentamos la Castro Fiesta de la Cocina. Conjunto de muebles de cocina con grifería de regalo, 490 dólares. Piedra Natural Black, 45 dólares con 90 el metro cuadrado. Aprovecha las Castro Fiestas en nuestras casas de todo el país, por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Ver locales con horario extendido en castro.com.uy. Castro, hacemos tu casa realidad. Expreso 247, la mejor tarifa asegura sin importar el día ni la hora. Por eso somos 247, tu servicio de taxi. Llámanos al 092-032-052 o encontrarnos en Salto Shopping por Diego Lamas y también en la clásica parada del hospital. Para tu comodidad, contamos con el post inalámbrico en nuestras unidades para que puedas pagar con débito o con crédito. Expreso 247, tu servicio de taxi. Con la LUC, los combustibles suben todos los meses y como consecuencia, también sube el precio de los alimentos. Por eso, el 27 de marzo, votá sí. Agustín, escúchame. ¿Te vi a la publicidad de Antel, la de los números? Decime algo. Esa buena onda que se ve entre todos los famosos ahí. ¿Es de verdad o es publicidad? No, no, es de verdad. De verdad es buena onda, pero sin dejar de ser publicidad. Por ejemplo, vos que tenés este negocio, con Antel podés hacer crecer tu empresa porque te da un servicio integral que se adapta a todas tus necesidades con muchas soluciones. Además de que siempre tiene la mejor cobertura del país y que siempre vas a tener un Antel cerca. ¿Ves? Eso es publicidad, pero ¿cómo no? Porque sabemos que el celular es un socio para tu empresa. Sumate a Antel, donde tu número no cambia, pero tus beneficios sí. Antel, estamos para conectarte. Para esta vuelta a clases, pedí tu tarjeta Visa gratis por un año con muchos descuentos en supermercados, gastronomía, vestimenta y mucho más. Y con puntos para canjear por premios. ¿Cuáles son las fortalezas del Liceo Bafarreira que ahora extiende su bachillerato? ¿Inglés? Yes. ¿Deportes? En el campus. ¿Robótica? ¡Wow! Si querés completar el quinto y sexto del bachillerato, ¡vení al Bafarreira! La vuelta a casa con el equipo más importante. Pero no le gusta poner la canción. La marca, la marca. Humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo. 101.5. Tremendo. Siempre juntos. Gran remate. Liquidación de barraca a Guiñagalde en el local de 8 de octubre, Esquina Viera. Electrodomésticos. Mobiliario de oficina. Loza sanitaria. Muebles de baño y cocina. Materiales de construcción. Herramientas eléctricas y de mano. Artículos de bazar. Y muchos lotes más imposibles de detallar. Exhibición 23 y 24 de marzo de 10 a 18 horas. Remate 25 y 26 de marzo. Comenzando hora 9.30. No te lo pierdas. Bien señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Hay que hablar de lo que pueda pasar esta noche en la Asamblea Extraordinaria de Clubes que se va a llevar a cabo en la Liga Salteña de Fútbol. Tema, la verdad, difícil y tema que se tiene que en definitiva definir y está referido a lo que es el balance del periodo 2019-2020. En aquel momento la Liga Salteña estaba presidida por Juan Ramón Guarino y bueno, allí el balance que todavía lleva un año sin aprobarse. Hay reclamos por parte de los clubes que solicitan claridad en cuanto a los números, a los gastos de la selección. Hay informes ya primarios por parte de una comisión fiscal, incluso de un contador contratado por parte de la Liga Salteña para realizar algunos estudios. Hay situaciones que no están claras. Hay un desfasaje de dinero. Hay boletas que están, bueno, fotocopiadas. Hay una situación, se ve bastante irregular. En las últimas horas dialogamos con el delegado de Cerro, con el doctor Luis Alberto El Charo Galvarini. A propósito, bueno, esta situación que se da de la no aprobación del balance y lo que pueda pasar esta noche en la Asamblea Extraordinaria. No se puede votar porque faltaba el informe del contador que se contrató para fiscalizar el balance. se contrató a un tercero. Dieron los informes, el contador designado, que fue Silva, hizo realmente un trabajo extraordinario en cuanto a la claridad expositiva del informe que hizo. Y después hubo una ampliación que también llevó tiempo. Por eso la demora. Pero esto lo tiene que ver sobre el informe que hizo. El contador contratado por nosotros, es decir, por la Liga, va a pasar a la Asamblea para que resuelva qué camino seguir. A su vez, la Comisión Fiscal también hizo un informe adhiriendo el informe del contador para que la Asamblea resuelva las supuestas, no sé cuál es el término adecuado en este momento, pero hay un desfasaje de dinero, hay una... Es decir, situaciones irregulares que no se clarifican, no están clarificadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que llegó el momento de... ¿Cómo le voy a decir? Yo ya más o menos tenía la idea de que hay que transparentar el balance, ¿no? O la realidad del balance. Por la salud de los propios dirigentes del Consejo de Neutrales que se retiró y los que estamos ahora. A ver, Charo, en los corrillos de la Liga Salteña y en el fútbol salteño se habla hace un año de irregularidades. ¿Esto puede costar la continuidad de los actuales neutrales, que quizás no tienen nada que ver con lo anterior, pero con la gravedad del caso? No, no, estos neutrales no tienen nada que ver, pero a mí lo que me preocupa es que los neutrales son dirigentes, somos dirigentes, acá los que estamos comprometidos con todo esto, somos los que ocupamos la calidad de dirigente en el fútbol. Entonces, yo digo que esto lo tenemos que aclarar tan solo, no solo por la salud del balance, sino por todas las personas que nos encontramos en la dirigencia del fútbol, inclusive los muchachos que se fueron. Es saludable esto. Entonces, yo creo que la Asamblea tiene que resolver en forma favorable la continuación del trámite en favor de todos, del bien común. ¿Y por qué todos los clubes no se animaron a levantar la mano cuando fue el único, quizás River y algún otro más, que marcó cierta tensión por números que no cerraban? No, incluíme a mí también. Cerro también. Cerro, cerro. Entonces, claro, porque hubo un informe primario que no nos cerraba. Entonces después se resolvió... Ahora, pero dos clubes de 35 únicamente me preguntaron. Ahí está, bueno. Esa pregunta se celá a los 35 menos 2, son 33. Tenés que preguntarle a los demás. Bien, de lo que pudimos saber, el desfasaje de dinero primario, por lo pronto de lo que se habla, incluso hay otros gastos que obviamente hay que comprobar. En definitiva, hay documentos, incluso se habla de un desfasaje de casi 530 mil pesos de lo que fue la actuación, de todo lo relacionado con la última conservación del salto en materia de selecciones, falta la aprobación de balance. El tema es que ojalá vayan todos los clubes hoy de noche, los 35 clubes que en este momento conforman lo que es la Liga Salteña. Están convocados a la hora 20 y en definitiva para saber qué caminos, bueno, continúa este tema del balance. Y por allí incluso lo consultamos al Charo Galvarini, cosa que es difícil que pase, pero no puede ser del todo dejarla aparte. Es que si, bueno, si la temporada 2022, que tiene televisación, que tiene dinero en el medio además y todo lo que significa el aporte para los clubes, se tiene que cancelar, se tiene que posponer, se va a hacer si se aprueba que la investigación de este balance vaya a fondo en definitiva en la noche de hoy. Hay que ver y ojalá que no falte ningún club a la sesión que va a comenzar a la hora 20 en la Liga Salteña. Nosotros queremos que se nos explique, más allá de la claridad positiva que tiene el balance, y lo aplaudo al contador, a ver por qué sucedieron esas cosas, que nos den una explicación y si no nos den una explicación, bueno, que sigue el camino normal que tiene que seguir este tipo de irregularidades. ¿También que termine la justicia entonces para aclarar todo esto? Y bueno, hay que ver que, si yo lo miro desde mi ángulo, desde el ángulo de mi trabajo, claro, porque es saludable hasta para la gente que supuestamente incurrió en esas irregularidades. Es sano hasta para ellos, porque si no se comentan los corrillos, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos? Yo digo que acá tenemos que asumir una actitud responsable y seria. ¿Hay temor de los clubes o hay compromiso de los clubes que no los va a hacer levantar la mano? Nunca le tuve miedo al miedo, ¿sabes por qué? Si yo le tengo miedo al miedo, más miedo me va a dar. Primero tengo que estar bien conmigo mismo, es decir, con nosotros mismos. Cerro tiene que estar bien con Cerro mismo, ¿me entendés? Entonces yo no sé responderte esa pregunta. Yo sé cómo somos nosotros. ¿Estarías dispuesto a arriesgar una temporada de fútbol hasta que no se aclare este tema? Ah, si hay que hacerlo, por supuesto. Por supuesto. Y si no se aprueba esto, hay otras medidas que prefiero no hablarlas, ¿no? Porque nosotros como institución tenemos la necesidad que eso nos explique, este desfasaje que hay. Si hubo un desorden administrativo, pura y simplemente, que pudo haber ocurrido, se trataría de un desorden administrativo. Pero qué merece decir, que los responsables de ese desorden den una explicación coherente. A eso está. ¿Hasta el momento no lo ha intentado llamar a quienes estaban al frente de la ley? Creo que la Comisión Fiscal habló con algunos de los integrantes. Porque acá nombran a una persona sola. No, no. Acá es el Consejo Superior que se retiró. Ese es el tema. Tenemos que ser coherentes. Responsables somos todos. Inclusive nosotros, que en algunas ocasiones estamos mirando de la tribuna lo que pasa adentro de la cancha. Como vos decís, ¿por qué las otras instituciones no averiguan? Bueno, yo no me voy a meter adentro de las instituciones que no quieren saber. Pero nosotros tenemos derecho a que se nos explique, más allá de las razones o no que nos invaden. Si no tenemos razón, bueno, bueno. Pero que se nos explique a ver por qué ese desfasaje. ¿Entendés? Que, insisto, tenemos que ser coherentes hasta con los dirigentes que se fueron. ¿Entendés? Porque como vos bien decís, los comentarios están en los corrillos. Pero una cosa es, por ejemplo, los temas de la Liga. ¿Dónde se resolvieron siempre? La verdad, ¿dónde está? En Brasil y Asensio, en la esquina. No están ahí cuando nos sentamos todos. ¿Vos si querés saber la verdad de lo que pasa? O la verdad, o lo que siente un dirigente. Está ahí. Entonces, si no tenemos dirigentes, yo siempre digo, nosotros los dirigentes tenemos que tener un monumento. No sé cuándo nos van a hacer. Porque en el error o en el acierto, el deporte existe porque existimos nosotros los dirigentes. Cuando estamos en la dirigencia no servimos para nada. Cuando nos vamos somos Gardel. Qué asamblea que se viene hoy de noche en la Liga Salteña a partir de la hora 20. Tema difícil para tratar por parte de los clubes. Hay que resolver en la noche de hoy. Fútbol el fin de semana. Fútbol femenino. Cuadrangular organizado por el club Seibal. Van a estar jugando mañana cuatro equipos. En definitiva, va a estar jugando Salto Nuevo ante el conjunto de Seibal. Y también va a estar jugando Ferrocarril. También este cuadrangular que se va a jugar allí ante Peñarol. Los cuatro equipos que van a participar. La etapa de semifinales mañana y las finales se van a jugar el próximo domingo. Toda la actividad en el Rufino Araujo. Y junto con Seibal, Peñarol, Salto Nuevo y Ferro. Vamos a estar jugando un cuadrangular. Es oportuno además teniendo en cuenta un mes tan particular. Con lo que significa el 8M además. Sí, exacto, exacto. Estaba un poco también... Fue por eso que elegimos la fecha dentro de esa semana de actividades. Ya había algunas fijadas anteriormente. Por eso no quisimos también superponer. Y bueno, el primer fin de semana después del 8M es que tenemos organizado este cuadrangular. Que arranca el sábado con dos partidos. Uno a las 19 y otro a las 21 horas. Y bueno, los ganadores de cada uno de los partidos juegan la final el domingo. Y los perdedores por el tercer y cuarto puesto. Pero bueno también dando un espaldarazo, ¿no? Como previsión de un torneo. Algo que no tenía el fútbol femenino. Que es bueno que se instale también. Sí, sí. A futuro, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eso es una idea. Seibal sí lo venía haciendo con juveniles, con mayores. Y bueno, haberlo planteado en directiva. Tuvo la aceptación de todos los compañeros de directiva. De organizar este primer campeonato amistoso de fútbol femenino. ¿Tiene un costo de la entrada? ¿Cómo se va a manejar al respecto? Sí, sí. Un costo mínimo de 50 pesos la entrada. Va a haber servicio de cantina. Y bueno, como ha sido siempre el fútbol femenino desde que tuvo sus comienzos en la liga salteña. Va a ser una fiesta. Y a su vez también empezar a ver los equipos. Cómo se vienen formando y trabajando para esta temporada. ¿La preparación se llevó también de cara a lo que va a ser la temporada? Sí, venimos bien. Venimos bien. Un plantel numeroso. Todas las prácticas, menos de 20 jugadoras no hay. Un año nuevo para nosotros con la ida de Alfredo y ese cambio que tuvimos desde hace 9 años que estaba Alfredo a cargo de la dirección técnica. Y bueno, ahora con Corina, con Sofía. Digo, que son jugadoras que venían en todo este proceso. Y bueno, que también tienen el diploma de técnica, son recibidas. Bueno, son ellas las que están a cargo del grupo. Y bueno, apostando como estos últimos años a la doble competencia. El salteño y Ofi que cada vez estamos más cerca. Y sabemos que falta ese empujocito final para llegar a una final. ¿Van a jugar íntegramente a bailar en el Rufino Araujo? Sí, sí. Todo en el Rufino Araujo. Como te dije, el sábado a las 19.21 horas. Y el domingo va a haber la entrega de premios a las 17 horas del campeonato salteño 2021. Se va a entregar a mejor director técnico, mejor jugadora, revelación. Bueno, va a haber una previa de las 17 a las 18 con la entrega de premios de parte de la Liga Salteña y del Consejo Fútbol Femenino. A las 18 el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 20 la gran final. Por lo pronto ya mañana un lindo plato fuerte, ¿no? Porque van a jugar Saibal Salto Nuevo, hora 21, allí en el Rufino Araujo. Hablando de fútbol femenino y en lo previo, 19 horas va a estar jugando Ferrocarril ante el conjunto de Peñarol. Quinta fecha del torneo de apertura, finalmente del fútbol uruguayo que retoma este viernes. Con el clásico del Cerrito de la Victoria, entre el Cerrito y el conjunto de Rentista. Pero Nacional, uno de los grandes, va a estar jugando el próximo domingo, 19.30 en el Gran Parque Central. Ante el conjunto de Montevideo City Torque. Todo por supuesto a través de la pantalla de cable de visión Salto. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa hay más información para compartir. Con la LUC, los combustibles suben todos los meses y como consecuencia también sube el precio de los alimentos. Por eso, el 27 de marzo, vota así. En Fénix nos preguntamos, ¿cómo hacer un clásico más clásico? Entonces, a nuestra receta le agregamos algo especial, un toque irresistible, que cuando lo probás, dan ganas de gritar. Super 10, la nueva receta del clásico chorizo. Te quiero. Te quiero. Este sábado, este sábado, el candombe en su máxima expresión. Desfile de llamadas 2022. Al finalizar, servicio de Omnibus. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Con el licenciado Petinati. Malos pensamientos. La siglo XXI, 101.5. Es tremendo. Siempre juntos. Volvemos a clases aprovechando estas ofertas del Ignor Hogar. No Book Getway, pantalla de 14 pulgadas, a solo 419 dólares, con una mochila porter de obsequio. Cama de una plaza en madera maciza, 243 dólares. Zapatero Ouro en madera maciza, a solamente 216 dólares. Sofá Cama Paula, muy cómodo, a solo 14.415 pesos. Lignor Hogar, en marzo. Con todo lo que buscas y más. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. Salud ambiental. Bien, seguimos con otros temas y en este caso recta final para lo que es esta campaña hacia el próximo 27 de marzo. Y en este caso, el dirigente del Partido Comunista, Daniel Dalmau, indica que en el marco de esta campaña están recorriendo diferentes zonas de la ciudad. Y hay muchos de los artículos que se pretenden derogar que perjudican a la gente, dijo el dirigente. A nosotros nos parece que, más allá de todo lo que se ha hablado sobre seguridad, está muy claro que allí no hay respuestas a la seguridad. Hoy lo vivimos cuando estamos empezando a tener más movilidad, que las dificultades lamentablemente siguen. La LUC no resuelve esos problemas y sin embargo sí genera cuestiones que pueden ser muy peligrosas para la convivencia ciudadana y para la pérdida de derechos de los uruguayos. Por ejemplo, las señales que se dan, que no tiene por qué ser específicamente algún artículo de la LUC, sino las señales que se dan que a nosotros nos parece falsa y que al mal policía le puede hacer creer que puede hacer cosas que realmente son muy negativas. Y algunos artículos específicos que tienen que ver con pérdida de derechos en cuanto a seguridad, lo que significa la posibilidad de detener a alguien por más de hasta cuatro horas sin dar vista al fiscal, sin avisar al fiscal. Eso realmente se puede prestar para cuestiones muy peligrosas. Las torturas, por ejemplo, pueden surgir de una situación así. Y que quizá lo más importante, y que lo estamos viendo estos días, es que se están dando señales a través de decir que se respalda a la policía, como si antes no se lo hubiera respaldado. Como se dijo en un debate, respaldar a la policía es mejorar los sueldos, como lo hizo el gobierno anterior. Respaldar a la policía es equiparlos correctamente y no como andaban vestidos con las tiras, como era hace un tiempo atrás, cuando también gobernaba la derecha. Los uruguayos tienen un problema en general, por ejemplo, en vivienda, y hay todo un capítulo dedicado a la vivienda donde no aporta una solución a la vivienda de los uruguayos. Sin embargo, lo que promueve es simplemente, a través de un gancho que aparentemente sería el alquiler sin garantía, cosa que ya existía, pero que en realidad lo que se promueve, lo que se ingresa ahí, es el desalojo express. Es una política salvaje de desalojo. Entonces eso realmente va a perjudicar y mucho a las familias que más necesitan justamente un alquiler, tiene que ver con los jóvenes que están conformando a su familia. Entonces, insistimos, la LUC no resuelve el problema de vivienda y sí los agrava con esto del desalojo express. No resuelve el problema de la educación, que tanta campaña se hizo contra la educación y que hoy vemos que estamos en un caos a los inicios de clase. El año pasado le tocó una situación muy difícil de la secundaria, hoy le toca a UTU, con pérdidas de muchísimas horas de clase, que eso implica muchos docentes sin poder trabajar y también implica alumnos en clase superpoblada. Por lo tanto, no resuelve. O sea, el que hayan cambiado la conducción de la educación con la LUC, o sea, que hayan eliminado los consejos de primaria, de UTU y de secundaria, que ya el de primaria tiene más de 100 años, que eliminan la dirección colectiva y que además eliminan la representación docente, que no es de los sindicatos, es la representación de los docentes, porque se votaron cuando se los elegía en forma obligatoria y secreta y controlada por la Corte Electoral. Bueno, eso se elimina y se pone allí un director, que en realidad es un gerente, a imagen y semejanza de una empresa privada. No resuelve los problemas de la educación, al contrario, se están agravando, hay persecución docente. La información económica llega a Saldovisión. Presenta Banco República, para el verano soñado con los beneficios Brow. Conocelos en beneficios.brow.com.uy En Pizarras del Banco República tenemos que el dólar está cotizando en esta jornada 41 pesos con 40 a la compra y 43 pesos con 80 a la venta. El peso argentino, 7 centésimos a la compra y 37 centésimos a la venta. Real, 7 pesos con 70 a la compra, 9 pesos con 70 a la venta. Y el euro, 44 pesos con 39 centésimos a la compra y 49 pesos con 51 centésimos a la venta. Disfruta un verano soñado con los beneficios de tu banco. Conocelos en beneficios.brow.com.uy Bueno, una jornada con una máxima prevista para hoy de 26 grados, claro y algo nuboso. No hay precipitaciones previstas para el fin de semana. Sábado comenzamos con una mínima de 10 que va a estar fresca, las primeras horas van a estar frescas. Algo nuboso, periodos de claro, 25 la máxima. El domingo un poquito más baja, 9 la mínima, 24 grados la máxima. Va a estar entre templado y cálido. Algo nuboso con periodos de claro, libre de precipitaciones. Bueno, así se va a estar presentando el fin de semana por el litoral oeste del país. Así que libre de precipitaciones, como decíamos al comienzo. Gracias por estar allí, por acompañarnos. Buen fin de semana. Nos despedimos el lunes 12.30. Será el reencuentro con toda la información. Que pasen ustedes muy bien.